Estamos aquí con integrantes del Colegio de Farmacéuticos, Mabel y Karina, chicas, ¿cómo les va? Bienvenidas. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, tema obras sociales, ¿qué tema para farmacéuticos? Bueno, para todos los prestadores de salud es un tema complicado, ¿no? Sí, bueno, siempre ha sido complicado, pero bueno, lo importante es recordar que nosotros venimos en nombre del Colegio de Farmacéuticos y que nuestro colegio tiene la mayoría de los convenios que trabajamos todas las obras sociales, que mantenemos en vigencia todos los planes, que las obras sociales tienen convenio y que la entrega es siempre, es decir, que no es que haya... Estamos queriendo evitar el dirigismo, es decir, por eso es que se localizan. Y el dirigismo de recetas es cuando te dicen que tenés que ir a una farmacia y posiblemente... Ah, ¿se hace eso? No debería ser, se está penado, pero bueno, hemos encontrado que a veces suele pasar eso, ¿no? O sea, anda a tal o tal y nosotros venimos como entidad que nucleamos a todas las farmacias y queremos que cada persona elija la farmacia libremente y que la que esté funcionando en el barrio sea consciente de que tiene una farmacia cercana y que seguramente lo van a poder atender y asesorar de la misma manera que las otras que están alejadas. Es decir, que esa es una de las actividades que hacemos como colegio en lograr que todos... Que haya un plano de igualdad. Los convenios son para todos iguales, las entregas deben ser de todas y así pasa con todo lo que es con vacunaciones y con todo. Es decir, no es que estén concentradas en un solo lugar. Una pregunta que la verdad que espero no comprometerlas. ¿Los precios del medicamento son los mismos en todas las farmacias o eso depende? Por ahí, porque depende de la ubicación de las farmacias, por ahí algunos... No, no. No, los precios es uniforme para todas las farmacias, inclusive los precios son nacionales. Correcto. O sea, vos lo podés comprar acá, en el norte, en el sur... Compro un Ibupirac 600, perdón la marca. Me van a cobrar la marca. Compro un Ibupirac 600 y el precio tiene que ser igual. El precio es exactamente igual. Existe un, digamos, un precio nacional. La farmacia puede quizás hacer un descuento que está permitido, pero sobre ese precio es imposible, no se puede vender sobre ese precio estipulado. Está bueno aclarar eso, porque hay gente, primero, como vos decías, que a veces hay médicos que te dicen, anda tal, porque ahí lo vas a encontrar. Sí, disculpa, no quiero ir con los médicos. A veces este boca a boca se lleva desde quién confesiona la receta, desde la obra social, que quiera favorecer a unos o a otros. Entonces, es como que es generalizado esto de que, no, en tal lugar no, en tal lugar no. El colegio funciona y está para eso la entidad, para lograr equidad con todos los colegiados, con todas las farmacias. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, 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 eso es para que no haya... Y también, ¿qué pasa cuando va la persona a comprar el medicamento, va con la receta y no está ese medicamento? ¿Pueden darle a ustedes? ¿Están para darle los genéricos, para... Nosotros estamos asesorados para que si la urgencia, inclusive es para buscarlo, es decir, funcionamos como funcionan todos, o sea, podés no tenerlo, pero si realmente necesita ese, vas a tratar de solucionarlo lo más rápido. Es decir, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que decimos quién lo tiene... Andar a tu casa que te lo manda. Claro, que te lo manda, o sea, está la solución, o sea, realmente está la voluntad de nosotros, que estamos... Es una... Nosotros estamos al servicio de... Al servicio de que el medicamento sea correctamente indicado y tomado y que siga todas las pautas que seguramente un médico le ha dicho. Correcto. Los otros días fui a una farmacia a comprar un medicamento específico y estaba en faltante. Por ahí aparece que una farmacia lo tenía. Tal cual. Se lo pidió... Claro. Se lo trajeron. Sí, 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 sí. Se hace esa solidaridad. Sí, 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 sí. Es continua eso. O sea, porque realmente tener un stock de todo lo que esté por ahí se hace difícil. Pero no es imposible. O sea, les tratamos de solucionar lo que sea al paciente. Eso es así. Ha sido siempre así. De acompañarlo, digamos, en su proceso para que llegue, digamos, a tener un buen fin, ¿no? Con respecto al medicamento. A tenerlo en cuenta, entonces, en todas las farmacias del Colegio de Farmacéuticos van a encontrar. Siempre el servicio, por supuesto, como lo decimos, el mismo precio en los medicamentos es muy importante. Muy importante. Porque por ahí dicen, no, pero tal vez en aquella farm... No. Son todos los mismos precios. Sí, es así. Es así. Yo hago, no sé si de este tema alguna cosa más queda. No, 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 perfecto. Yo no creo que un farmacéutico ande por la vida sin saber cuáles son las farmacias de turno del día. Tal cual. No, no debería ser. No debería ser. Si yo te pregunto las farmacias del día... Colón del Centro y Subelsa. Bien. ¿Y mañana? Pero pará. Mañana a partir de las ocho y media de la mañana. De las ocho y media de la mañana. Ya lo aprendimos, porque de turno están de ocho y media de la mañana a ocho y media de la mañana. Vos precisás algo en la madrugada de mañana, tenés que buscar los de hoy. Siempre te agarra el color a la madrugada. Sí, sí. Amigos cólicos siempre. Sí. Porque a la gente le cuesta, hay veces, entonces lo lee mal al turnero y quizás va a una farmacia de la cual no está de turno todavía, ¿viste? Entonces ahí es donde se genera una explicación. Claro, por eso nosotros insistimos tanto. Me parece perfecto. Entonces, hasta mañana a las ocho y media, reiterame por favor las farmacias y si te acordás, la dirección. Colón, en Avenida Colón. Bien. Al 1200. Bien. Del Centro, la que está en Rodríguez. Al 600. Y Subelsa, en Avenida Palucho, al 700. Al 700. Sí. Hasta mañana a ocho y media son las que están de guardia. Son las que están de turno. Y otra cosa muy importante que estamos haciendo como entidad es la recolección de los medicamentos vencidos o en desuso. Ayudando al medio ambiente y evitar que esto contamine todo lo que queda. Cuando nosotros recibimos vemos que hay medicamentos de 2015, 2016, 2017. Menos mal que no lo tiraron a otro lado, pero ya tendrían que no estar, porque están en el alcance a veces no ven bien, lo vuelven a utilizar y hay montones de cosas que no se deben utilizar. A pesar de... La fecha de cimiento está muy chiquita. Sí, bueno, esa es una... Sí, eso podría aumentar. Sí, sí. Por la previsión. Al trasluz. Al trasluz. Al trasluz. Sí, sí, sí. Miro hacia el trasluz, pero por ahí la gente mayor no lo ve bien. Claro. Sí, es lo que es eso. No es así. Entonces está bueno que algún hijo, algún nieto... Te esté decatando, revise el lugar donde están. Y el lugar donde se deben llevar es la farmacia, a cualquiera. La que tenga cercana, no necesariamente nosotros los recibimos y tenemos un lugar de acopio que mensualmente se llevan para incinerar. Así como llevamos las pilas, las baterías y antes las tirábamos, hacemos lo mismo con los medicamentos. Chicas, muchísimas gracias. Siempre es interesante porque aprendemos mucho, Mabel y Karina. Sí, lo más importante es recordar que estamos en época de vacunación, que la gente debe vacunarse, principalmente los afiliados al PAMI. Sí, estamos vacunando. Todas nuestras farmacias están con la vacuna, no tan solo la antigripal, que estamos a tiempo. Todas las farmacias. Sí, casi todas. O sea, casi todas. Algunas quizás no le queda, pero te puede dirigir a alguna farmacia que las tiene. Claro. Gripe y... Neumonía. Neumonía. Muy importante para la gente mayor. Sí, perfecto. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Muchas gracias. De contrario. Mabel Barcia, Karina Romero del Colegio de Farmacéuticos charlando, bueno, estos temas que son muy importantes para tener en cuenta.